Las ratas en los sueños pueden tener múltiples significados e interpretaciones. Entre ellas, la interpretación más frecuente es la que viene a decirte que debes explorar y cuidar tu área profesional y personal. En cuanto al ámbito personal, soñar con ratas te indica que debes prestar más atención a familiares y amigos. Soñar con una rata que corre directamente a ti significa que tu mejor amigo o amiga te traicionará, así que debes estar atenta al comportamiento que puedan tener tus amistades más cercanas. Soñar que estás cazando ratones sugiere que se tiene ventaja sobre los enemigos, quienes no podrán hacerle daño. Si eres mujer y sueñas con ratas muertas, también puede simbolizar que un enemigo quiere lastimarte como sea. Si sueñas que una rata te muerde, es importante que visites al médico, ya que puede significar enfermedades que te pueden afectar a ti o algún familiar. Las ratas blancas en tus sueños significan que prontamente presentarás disgustos. Si en tus sueños aparecen ratas ahogadas, tienes que estar alerta, ya que puedes perder algo que es realmente importante para ti muy pronto. Si la rata blanca solo la observas desde lejos, significa que la ayuda que recibirás será de una persona inesperada. Soñar con ratas de color marrón, se relaciona con la existencia de una posible enfermedad en tu entorno que se avecina, amigos, familiares o tú. Soñar con ratas amarillas, anuncian que muy pronto algo sorprendente o extraño va a suceder a tu alrededor. Cuando en tu sueño aparece una rata muy grande, no debes asustarte. Ella solo te está avisando que pronto sufrirás cambios en tu vida que te ayudarán a estar mejor. Si en tu sueño logras ver que muchas ratas te rodean puede significar una pérdida importante de dinero. Si sueñas con ratas negras, deberás de andarte con mucho cuidado, ya que son un presagio de que algo malo puede pasarte. Si sueñas que matas a una rata significa triunfo definitivo sobre sus problemas y enemigos. Cuando una mujer sueña ratas o ratones, puede significar que sospecha de enemigos que le están haciendo daño, tal vez valiéndose de malas artes como la brujería. Si sueñas que estás atrapando ratones en una ratonera, sugiere que los enemigos dejarán de serlo, pero si es el soñante quien cae en la ratonera, entonces puede significar que será víctima de ataques, robos e intrigas. Si en el sueño te encuentras rodeado de muchas ratas, que no te dejan casi mover o avanzar, significa que se te avecina un periodo en el que vas a tener varios momentos malos. Si sueñas que ves a una rata cerca a tu cama, saliendo de ella, o debajo de ella, es señal de problemas en con tu pareja debido a celos, mentiras o incluso infidelidad. Soñar que ves una rata enjaulada sugiere que preocupaciones o rivales están bajo control pero no han desaparecido. Si sueñas con una rata muerta alégrate, esto significa triunfo en tu vida. Aquellos malos momentos y situaciones complicadas por las que has pasado últimamente, se verán recompensadas con el éxito actual.